Música Es digno reconocer el trabajo tan especial de los y las policías quienes día a día arriesgan su vida para llevar tranquilidad a nuestros ciudadanos y lo dejamos escrito en letras de oro Este día la ciudad morena de Santa Ana se viste de gala ya que es la sede de este evento que representa todo el sacrificio y reconocimiento que en vida puede recibir un miembro de la institución Condecorada esta mañana por su alto espíritu de servicio responsabilidad y dedicación en el desempeño de sus funciones El día 28 de abril mientras se encontraba en servicio en un lugar conocido como expeaje de Santa Ana, le informaron que el conductor de una rastra malejaba de forma temeraria Bueno, esta es una actividad que normalmente se hace cada año pero lo especial de este año es que es en el marco de la celebración de los 25 años de fundación de la Policía Nacional Civil Se ha condecorado o se ha hecho el reconocimiento a personal más destacado en el año de agosto, perdón, desde junio a este año de las tres delegaciones Como ustedes vieron hay personal que anda en silla de ruedas porque en un procedimiento resultaron con esa afectación Se agregó también el PIN, un PIN conmemorativo a aquellos policías tanto hombres como mujeres que lo son o sea, ingresaron a nuestra institución desde su origen desde el nacimiento, por lo menos que tengan más de 20 años Igual también se aprovechó para darle un diploma de reconocimiento a aquellas mujeres policías que han destacado en la labor nuestra y que tienen también más de 20 años de servicio Yo me siento orgulloso, siento un gran honor la verdad es que uno no necesita tanto para sentirse incentivado uno es policía, uno se siente feliz cuando resuelve un caso cuando lleva tranquilidad a una familia a uno no le importa más nada la felicidad es ver la paz que llega a una madre a un padre que ha perdido sus hijos en el caso mío soy investigador y cuando resuelve un caso y veo que condenan a alguien que le mató y le despedazó a un hijo para mí eso es lo más preciado ver a la gente satisfecha quizás no sonriendo por el mismo dolor que sienten pero satisfecho y eso es un gran honor para uno Bueno, quiero decirle que es la mayor satisfacción que uno logra durante su etapa o digamos un ciclo de trabajo que uno realiza y por otra parte pues creo que es un compromiso más para uno porque lo motiva, lo fortalece más para continuar con el trabajo que se está efectuando Bueno, ya con este ciclo que estamos ahorita voy cumpliendo, voy para 20 años de estar prestando mis servicios y decirle pues que nuestro sacrificio más que todo es la familia se sacrifica mucho porque nuestra familia pues nos espera tantos periodos de tiempo, verdad no tenemos un día, tenemos hora de salida pero no hora de entrada y pues darle un mensaje también a la ciudadanía verdad, de que confíen en su policía de que de todo el personal porque trabajamos, no todo es personal que está metido en situaciones, verdad, lamentables sino que hay policías que sí le decimos sí y que podemos sacar adelante muchas situaciones de la vida que entornan en nuestro quehacer y que nos vemos en el próximo vídeo y que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.